Uruguay, nuestro parlamento cada vez más tiene que acompañar los nuevos tiempos con mayor intensidad. Uruguay, nuestro parlamento tiene que ser cada día mejor. Por eso, a partir de mayo vamos a iniciar un recorrido virtual por todos los departamentos del país. Queremos abrir las puertas de nuestro parlamento y llegar a todos los rincones de nuestro país. Queremos atender tus inquietudes y tus necesidades, conocer tus propuestas, sugerencias y opiniones. También sus divergencias. Trabajemos entre todos por el mejor país del mundo. Gracias. 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 Gracias.